El Hospital San Pedro de Usulutay ya cuenta con un área de recuperación nutricional, donde se estará brindando atención a niños menores de 9 años que presenten problemas de desnutrición. Esto con el fin de atender a los niños que vienen con problemas de desnutrición severos, van a ser ingresados acá por un periodo que sea necesario para su recuperación, para la cual tenemos lineamientos específicos en donde nos van a indicar cuando el niño ya está actualmente recuperado, pues se van a despachar dándole las condiciones a la madre para que el niño pueda tener una vida más saludable. Este proyecto se ha implementado gracias al apoyo del PNUD y UNICEF a través de la Cancillería de El Salvador, quienes apoyarán con los suplementos necesarios para la atención de estos niños. Inicialmente se tiene un cupo limitado para cuatro pacientes, pero conforme las necesidades se presenten se adecuarán los recursos para brindar las atenciones. Ellos son los que nos van a estar apoyando con los insumos y la alimentación de estos niños. Ya tenemos, pues nos han aportado fórmulas infantiles, sueritos, con lo cual acá, con apoyo del personal siempre del hospital, tenemos un grupo de nutricionistas, un grupo de pediatras, un grupo de enfermeras, que van a estar acá pendientes de la atención de estos niños, ¿verdad?, como les decía, con el apoyo de los insumos que nos proporcionan estos organismos internacionales. Con esta iniciativa se pretende reducir los casos de desnutrición que se registren en el departamento de Usurtán, sobre todo aquellos a consecuencia de la sequía del 2015, que dejó afectaciones en varios sectores del oriente del país. Informo para Noticieros Sucesos, Arnoldo Andrade. Informo para Noticieros Sucesos, Arnoldo Andrade.